El bullying puede normalizar la violencia en adultos, te contamos más al respecto. La desatención del bullying en la infancia tiene consecuencias graves cuando se llega a la vida adulta, desarrollando trastornos como ansiedad y depresión, pero también conductas agresivas y hasta suicidios. ¿Qué es el bullying? La CEP lo define como el comportamiento continuo de abuso físico o psicológico perpetrado por una persona, usualmente alumnos, así se busca intimidar y causar daño a la víctima regularmente a través de agresiones físicas, manipulaciones e insultos. De acuerdo con la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, México es el segundo país con más casos de bullying a nivel mundial, reportando 280 mil casos de esta conducta entre 2023 y 2024. Por lo tanto se le solicita tanto a los maestros como a los padres de familia, pues que estén atentos en los cambios que tienen los chiquitos. Muchas de las ocasiones los niños que reciben acoso escolar no dicen nada. Cuando un niño no recibe terapias o un proceso psicológico después de sufrir violencia, puede desarrollar trastornos emocionales en la etapa adulta. Cuando la violencia es emocional suele dejar secuelas toda la vida, dejando huellas que no se notan. La depresión no solo es estar triste, callado y aislado, también se externa con enojo, coraje y hasta agresión. Todo esto puede desencadenar padecimientos gastrointestinales, neurológicos, incluso la autoflagelación. Y en la etapa adulta, trastornos como ansiedad y depresión, dificultades para socializar, desconfianza e inseguridad todo el tiempo, lo que conduce al aislamiento social. Las víctimas de bullying tienen mayores probabilidades de convertirse en personas violentas, esto con el objetivo de obtener venganza. La situación más riesgosa es que los chicos intenten quitarse la vida o lo logren. Así de fuerte es esta situación, porque emocionalmente va dejando muchas huellas que no se notan. Todos los estragos se han exacerbado con el ciberbullying a través de medios y plataformas digitales, principalmente redes sociales. Esto es un problema de salud pública, pero no se cuenta con las acciones adecuadas para prevenir y atender el bullying, mientras que las terapias pueden ser costosas. Ya existen métodos probados para un entorno escolar seguro. Lamentablemente, estos no vienen incluidos en los planes de las instituciones de educación pública del país. Daniel Cortés, Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.